La producción agrícola actualmente se suscribe a una campaña, habla de margen bruto. Y nosotros empezamos a preguntarnos por todo lo que iba más allá de una mera campaña de seis meses, el largo plazo, qué pasaba con nuestro suelo, el activo que teóricamente la tierra, que nos es dada para resguardarla, para cuidarla, la estábamos destruyendo. Entonces empezamos a cambiar la forma de ver nuestro modelo, empezamos a preocuparnos por el largo plazo, empezamos a pensar qué es lo que le íbamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones futuras, qué hacíamos por la comunidad y nos dimos cuenta que estábamos con un enfoque absolutamente equivocado, que no estábamos pensando en eso, que no estaba dentro de nuestro margen de decisión. E incorporando todos esos factores entonces se decide encarar una producción agroecológica y obviamente que desde el punto de vista productivo implica otros desafíos, pensar en el largo plazo. Una de las preguntas que se nos hizo, que hablaron los chicos recién, era del tema económico. El margen económico en este tipo de producciones se mide a lo largo del tiempo, de 10 años como mínimo, no de 6 meses una campaña agrícola. Porque los procesos de un suelo que está vivo, de árboles que vamos a plantar, que van a estar recién dando sombra dentro de 15 o 20 años, eso no se puede poner en valor en un margen de apenas 6 meses. Hay cosas que los productores están viendo y muchas veces uno decide ponerlas en un segundo o tercer plano, pero la salud de su suelo, de su campo, su típicamente denominado activo, está perdiendo valor. Entonces en principio esa es una ecuación que hay que empezar a replantearse. Después de empezar a pensar qué es lo que le vamos a dejar a sus hijos, a sus nietos, si a este paso y a este nivel de extractivismo va a ser sostenible la producción dentro del mediano plazo. Y un cambio de vida, porque la agroecología no es solamente un sistema, una forma de producir, es una forma de vivir. Donde dentro del conjunto de decisiones está la comunidad a la cual pertenecemos, está la gente que trabaja con nosotros. Entonces es preciso primero un despertar de conciencia. Si no hay un despertar genuino de conciencia, si no empezamos a preguntarnos si está bien lo que estamos haciendo, lo que le estamos haciendo al planeta, no hay forma de lograr cambiarlo. Y más allá de que hay una tendencia de que uno entiende que desde el consumidor, sobre todo, sobre todo en Europa, y empezando cada vez más en Argentina, el consumidor tiene que empezar a preguntarse qué es lo que está comiendo y demandarnos a los productores que cambiemos, que hagamos alimentos. ¡Gracias!